Música Un estilo diferente Medidas en Perú Música Corazón, sí, no basta de sufrir, déjate llorar un juez Corazón, sí, no basta de sufrir, déjate llorar un juez No hay mal que dure mucho, ni cuerpo que resista, es una verdad de corazón No hay mal que dure mucho, ni cuerpo que resista, es una verdad de corazón No hay mal que dure mucho, ni cuerpo que resista, es una verdad de corazón No hay mal que dure mucho, ni cuerpo que resista, es una verdad de corazón Música Este buenito es para los dos que se quieren mucho Este buenito es para los dos que se quieren mucho El pasado muere, el presente vive, el recuerdo queda, y la vida sigue Música 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 Música